Paola, la semana pasada hablaste de Tamara y Tamara te respondió. Ella sigue. Sí, señora. Ay, Dios. Como dice la canción de Marobertas, sigue, sigue Tamara, sigue, sigue Tamara, sigue. ¿Qué tú estás haciendo? Sigue Tamara, sigue. Y métale al flash. Sigue Tamara, sigue. Romo. Lo último que tú dijiste fue que ella estaba enferma. Y Tamara se llenó de odio, se llenó de hate en tu contra. Sigue Tamara, sigue. Y te agarró. Sigue Tamara, sigue. Sigue Tamara, sigue. Y te comió. Sigue Tamara, sigue. Ponchame a Paola. Sigue Tamara, sigue. Uy. Y te tragó. Tamara, sigue. Y después de que te comió y te tragó. Ay, cagó. Ay, cagó. Y todo quedó impreso en este video de impacto. Como Tamara se expresa así de mí, cuando tú misma aquí en esta plataforma, cuando me viste llegar, que varias veces nos juntamos, no siempre, me dijiste tu vibra es inigualable. Mira, mi amor, yo te voy a decir una cosa. Encima de disparatosa eres habladora porque yo no salgo con cuero. Yo no salgo a buscármela a la calle. Ay, cagó. Con la gente que yo salgo, son gente que tienen su dinero, que no andan buscando hombres. Pare, eres una disparatosa, hablas mucha mierda, te lo digo y te lo repito. Y otra cosa, revisa los videos de los dueños del circo para que tú sepas por qué te dije yo que tú hablas mucha mierda. Porque aquí la hipócrita eres tú. Y otra cosa que vi que me dijiste que estoy enferma. Yo puedo estar muy enferma, pero las cosas que tú haces yo no las hago. Ahora, yo sí te voy a decir algo, yo sí no la conocía a ella. Yo no sé cómo tú no la conocías porque ese fuyín probablemente lo conoce todo el mundo. Tú me quisiste tirar, coge ahí. Yo no sé cómo Tamara se expresa así de mí cuando tú misma aquí en esta plataforma, cuando me viste llegar que varias veces nos juntamos. Sigue, Tamara, sigue. Yo siento que la pito es tierra. Vamos a ponerle tuyo. Yo soy Adán y Tamara y ella son Caín y Abel. Nuestras hijas se matan. ¿En qué falta el compañerismo? Porque todo el mundo conoce vaina, menos yo. Déjame peinarme bien, que era que estaba en una villa y vine y ya tú sabes, disfruté mucho. Espérate. ¿Tú le vas a responder? ¿A Tamara? Mira, Tamara es una viejita que yo la quiero mucho. No, pero no. A Tamara, ella dice que yo hablo mucha mierda, pero más mierda hablas tú. Porque por cuando tú venías aquí, todo el mundo te quería salir huyendo por la mierda que tú hablas. Y porque llegaba bien subidita de tono. Cuando tú me dices cuero, mi amor, lo único cuero que yo tengo es cuando tengo un marido y cuando estoy bailando. Porque después de respetarse yo, duré ocho años casada con mi primera pareja. Sin papeles, pero dentro de casa. Y con mi segunda pareja duré once. Y nunca le pego un cuerno. O si no, uno de ellos que salgan a hablar. Ahora, yo estoy soltera y vuelvo y lo repito. El que yo quiera estar, yo me lo cojo porque yo quiero. Ahora, tú no te olvides que en los tiempos de antes, porque ya tu tiempo va pasando. Por eso es que tú le quieres meter al bloque para no verte muy oxidada. En los tiempos de antes, tú eres un cuero bien rejugado. Porque tus maridos, la mayoría, están privados de libertad. Tú finiste a ser gente cuando pusiste tu negocio de pastillas. Y que te tranquilizaste un poco. Digo, te tranquilizaste porque ya no andaba ni chocando guagua para cobrársela al seguro. Ni haciendo un sinnúmero de cosas que hasta Lidaví te iba a acompañar a hacer tu ratrería. A trancarte en cabaña y todo eso. Eso no lo hago yo, mi amor. Tú puedes estar segura. Estoy saliendo yo apretado. Que eso no lo hago yo. Y otra cosa, mi amor. Yo reviso muy bien los videos. Y si yo hablo mierda, lo único que me tiene que sacar es él. Y todavía sigo aquí. Ahora, otra cosa, Tamarita linda y hermosa. Yo te respetaba mucho. Y cuando dije que compartimos, compartimos en esta silla porque yo con loco no salgo. ¿Oíste? Y si tú dices que yo hago algo que tú no haces, ¿qué será? Porque yo ni me medico, ni consumo, ni nada. ¿Oíste? Yo si me doy mi humo de... Mira, para ponerme heavy, para cobrar mi dinero y divertir al público sin faltarle respeto. Hasta aquí voy a llegar contigo. Lo que tú quieras, tú lo resuelves conmigo fuera de la pantalla. Porque si yo soy cuero, tú eres la mamá de los cueros porque ya tú no vas para ningún lado. Quédate en tu casa, toma tu Airplax y no joda conmigo. Da suerte en banda. ¿Es necesario llegar a estos extremos, Peter? Sí, More, claro que sí. Yo busco apoyo, mi amor, en la paz. ¿Y tú me dañas las cosas? ¿Por qué te andabas con ella, mi amor, cuando salió en la cabaña? No, ya va, espérense, ya va. ¿Tú sí andabas con ella? Cuando salió en la cabaña, mi amor. Tamara, no quiero que diga, ay, Alida, me acabó por lo que ella dijo, porque ella me está involucrando a mí también, mi amor. Sí, porque ella lo hablaba aquí, todo eso. Todo eso, cuando tú llegabas aquí, no sé si tú llegabas mal de la mente, alcoholizada, pero tú llegabas, mi amor. Que es lo que estoy aquí. ¿Dónde? Ay, muchachos, y cuando te separaste de tu marido, que coincidimos un día aquí, me dijiste, tengo un novio. Ay, mano, tengo un novio que me está haciendo sentir una muchachita. Es mentira, amigo. Yo no juro por mis hijos, pero yo me atrevo a hacerlo. Entonces, deja de joder conmigo, que tú no me conoces, amigo, oíste. Voy a tener que decir la verdad de esa noche, del accidente de Tamara. Gracias, Bermena. ¿Pero de qué accidente tú hablas? Ok. Tamara acababa de comprar una jipeta X6, fabulosa. No recuerden qué año era. No, yo voy a decir la verdad porque estoy harto de todo esto, ¿verdad? Y Paola, estás en tu derecho de meterme en el bochinche porque estás molesta. Y Tamara se la buscó en respondente y a lo mejor te vuelve a responder. Tamara pasa por mi casa, me busca, damos pelo. Tamara era mujer de Omega en esa época. Omega vivía en cabañas. Omega tenía siempre cinco cabañas continuas. En diversas cabañas, sobre todo del kilómetro 12. Omega... Era como un penthouse. No, iban como continuas siempre. ¿Ese era su Airbnb? Ajá. Entonces, ya Amelia, ya Tamara y Omega se habían chuleado en los dueños del circo. Ahí porque se hizo pública la relación. Y también con el chuape. Omega me tenía adema porque durante muchos años yo la acababa en el programa. Entonces, ese día había una fiesta, un cumpleaños, yo no me recuerdo, yo estaba jumado. El punto es que yo iba a hacer más o menos las paces con Omega. Era un pollo party. Llegamos a la cabaña, estamos ahí un grupo compartiendo. Era un grupo donde había muchos famosos personas del medio. No, no era un rapa party, señora. Era un pollo party. Ahí no había intimidad. ¿Qué es eso? Me están dañando el cuento. ¿Lo cuento o no lo cuento? No lo cuento ya. Next. No, no, mora, hay que llegar hasta donde ellos chocaron la gente. Ok, verdad. Ustedes chocaron a otra gente. Oímos música, vaina, tal. Ese día, al día siguiente, era un día laborable, creo que era viernes. Era un día de la madre. Y Tamara tenía una actividad en el colegio, creo que del hijo. Y él iba a entrar en una cosa. Tamara se va a altas horas de la madrugada y yo me quedo allá. ¿A dónde? En la cabaña. ¿Cómo me era adentro? No, mi amor, bebiendo en la fiesta. Ah, sin hacer nada, verdad. Llega la mañana, amanecemos, y cuando amanece, Tamara tira, que chocó la jipeta en el malecón. Chocó con un señor de edad. Se salió mi amor del niño. ¿Qué pasa? Tamara pasó por mi casa a recogerme. Yo no estoy montado, no ando en vehículo. Ah, escúchame, Tamara, fue sin querer el accidente. Y yo estoy trucho y pico, borracho, mi amor, borrachísimo. Y yo le digo a Tamara, Tamara, no sé cómo irte a auxiliar. Ok. Porque estoy demasiado ajumado. Mira la hora que es. Es una hora de tapones. No voy a coger para mi casa. No voy a coger para buscar un vehículo. Ok. Para ir después donde ti, en lo que la chava viene, mi amor, tú resuelves tu baña. Entonces, mi amor, Tamara sale, choca a la persona. ¿Y qué pasó con esa persona? Qué sé yo, eso no es problema. ¿Y qué pasó con Omega? ¿Y ahora qué pasó con Omega, que se quedó en la cabaña? No, mi amor, yo entonces, me fui para mi casa y me acosté a dormir, ya. Bueno, pues entonces sería... Qué maldito cuéntame, estúpido. Bueno, ya que estamos fuera de comerciales, sería bueno entonces que las personas averigüen en esa fecha, a ver si esa persona que ella chocó tuvo algún tipo de consecuencia. Ella carrió con la responsabilidad. Ella sí, porque Tamara es responsable. Y el bochince de ese vehículo, es que el vehículo, creo que no estaba asegurado. Claro. Y que no te acuerdes, para terminar, que la nota de voz que te mandé y que subí públicamente eras tú diciéndome y preguntándome, mana, hola, ¿cómo estás? Mana, esto y lo otro. Y yo siempre te respondía con mucho amor, porque aquí habían personas que, como tú decías, te trataban con la punta del pie porque te llamaban vieja. Y yo a ti te dije, tú no eres una vieja, Tamara, tú puedes compartir con uno. Me dijiste, llévame a los house que yo comparto, mana, yo bebo, yo disfruto, pero porque tú estabas en pleito con su marido. Ahora bien, vuelvo y repito, si tú eres capaz de hablar mentiras hasta de tu mamá y meterla al hoyo, vuelvo y digo, ¿qué no será de mí que tú y yo no somos amigas? Simplemente fuimos compañeras aquí y te traté como la gente. Si tú quieres seguir, sigue, pero conmigo no jodas. Sigue, Tamara, sigue. Sigue, Tamara, sigue. Ahora, ¿no se acuerda del cuento? Sigue, Tamara, sigue. Ya yo conté la verdad, no le pongamos a paticar a cosas, mi amor. Sigue, Tamara, sigue. Durán tres minutos, la muda también habló de ti otra vez. A la muda, que no pongan ningún video, que ella es la más seria y el concierto de no darla, estaban agarrando el culo y chuleándose. ¿Cómo? Y no te dirigiendo dinero ajeno, que el primo mío le da lo que él quiera a su hijo, no es lo que tú querías, que le querías que le dieran 10 mil, la más. Trabaja tú, hazlo tú el paquete. Ahora, una pregunta, Paola. No, no vamos yo. Pero la muda tiene el diablo en el cuerpo. El diablo, que ella tentó que cree que es linda, cree que le van a llover así. Mira, a la muda yo la chanceara porque a ella le falta como furia en la respuesta. Sí, yo lo que quiero, la furia de ella me la demuestro en la calle. Ella dijo que como que tu primo no le gustaba que tú hablaras, ¿eso es cierto? ¿Quién? ¿Y ella qué sabe? Que si atreva eso, yo le dije a él lo que él tenía que hacer. Él sabe, él sabe quién soy yo. Pregunta, linda, para que tú sepas. Y no se te olvide que tú dijiste que cuando tú ibas donde mi abuela, porque no era mi casa, donde mi familia, yo te saludaba por cortesía. ¿Tú sabes qué significa eso? Porque tú eres tan ñame. Cuando a ti te saludan por cortesía es porque no te soportan. Porque no la quieres. Y fuiste allá a un programa a decirlo. Tienes que coordinar tus ideas porque inteligente. Lo que tienes de linda, lo tienes de bruta. Ponme el videíto de la muda. Ay, la... Voy a desmontar ese teatrico a ella. En dos minutos yo le voy a desmontar ese teatrico que ella dice que quiere defender a su primo. En primer lugar, él no es del medio. En segundo lugar, él no le gusta el medio. Primo de ella. ¿Por qué ella lo saca a colación? Mira, lo saca a colación entiendo yo que es por sonido. Porque, como te vuelvo a decir, ese teatrico de que ella lo quiere defender es mentira. Ella no lo está defendiendo. Ella lo está hundiendo más. Pero defendiéndolo de que tú eres una loba o que tú eres. Hay que defenderlo de ti. Él llama a mi hermano después de que ella hace las primeras declaraciones y le dice que hable conmigo, que él no tiene nada que ver con eso, que está en contra de eso y se puso de enemigo de ella. O sea, no se habla por eso. Y le dijo, hola, para allá. Soy el más afectado y soy el menos interesado en que se sepa todas esas cosas porque yo tuve una relación bonita con esa muchacha. Quedamos en buenos términos. ¿Por qué tú sales a decir cosas? Téame que son mentiras. Voy a desmontar ese teatrico a ella. En dos minutos yo le voy a desmontar ese teatrico porque ella dice que quiere mucho que ella hablo. Sigue. Sigue, Tamara. Señores, pero ella es tan idiota, bruta. Ay, Jessica. Hablo, la muda. Hablo, hablo. Mira, linda. ¿Te acuerdas que tú dijiste en tu alocución, en Jessica en Punto, que él llamó a tu hermano y le dijo, esa muchacha dijo que ella cuando dice va por ahí, va por ahí? Pues mira, yo vuelvo y te lo repito. Por encima de la cabeza de él, tuya y de quien sea, yo digo mi opinión cuantas veces me dé mi gana. Y para no decirte otra cosa, mejor vamos a dejarla todo ahí. ¿Tú sabes dónde yo vivo ya? Cuero. A lo actual, pa' qué. Pero no hay que llegar a esos extremos. Pito, ¿verdad que no hay que llegar a esos extremos? Sí, mor, hay que llegar hasta más, porque siempre decían la pito y la mala. Señores, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque no aguanto más. Todo contra todo. Cuando salgan los trapitos del sol tuyo. Cuando salgan los trapitos del sol tuyo. Que salgan todos. Si me van a sacar trapitos, que lo saquen bien, porque esta gallina está soltera, amarre su gallo, nene. ¿Puedo cerrar con una pregunta? A mi trío dinámico. Dale, dale. Después de mi historia. ¿Trio dinámico no? No, cuidado. Dame la mano. Después de mi historia, ¿ustedes creen en mi inocencia? No, no, no. Claro que no, porque tú te trancaste con ella en una cabaña. Se trío igualito que Sandra. No, mentira. Igualito que Tamara. Y andaba la blusa. Tiene un sonido que me gusta. Tiene un sonido que me gusta. Tiene un sonido que me gusta.